Amigos de la Copa Movistar, ha comenzado el partido, juegan en el estadio Alberto Gallardo. Observa parado. Guizasola, avanza Vallejo, la tiene Guizasola, quería pasar, no lo deja. Paolo de la Asa, ahí falta contra de la Asa, pelota dice Franco Navarro. Es claro Navarro, no, le dice Seminario Pato, fue todo pelota le indica ahí. Ahora, hace rato cuando hay algunos cobros que no les gusta el banco de Vallejo, Franco grita Pato Pato, dirigiéndose a Seminario. Y quien voltea con Sander Cazulo, cuidado, saca desde el fondo Cristal con de la Asa, pelota larga para el picante Pereira. Toca da Silva, Bayón, Yosemir para de la Asa, quedó Yosemir, buscando Yosemir Bayón, Paolo de la Asa que quiere pasar. No lo va a dejar Guillermo Guizasola, se planta de la Asa, lo marca Guizasola, le cierra el camino. Sporting Cristal, la tira cocido, hombre al piso del Sporting Cristal, ya se levanta el picante Pereira, Paolo de la Asa. Y nadie le habló, Yosemir Bayón, el cambio para Paolo de la Asa, lleva de la Asa, marca Guizasola, centro que viene para da Silva. Beto da Silva que la bajaba, atento Cardoza, tiro de esquina para Sporting Cristal. La imagen repetida del ataque del Sporting Cristal, que la tiene de la Asa, Yosemir Bayón, por aquí va Cristal, Yosemir Bayón lo marca Quinteros. Bayón, Bayón, la tiene Yosemir Bayón, Paolo de la Asa, ataca el Sporting Cristal, a la marca Quinteros. Toca de la Asa, quiere ganar la Millán, por ahí andaba Bayón, Quinteros, marca bien de la Asa, Cazulo, cae, estaba por ahí. Paolo de la Asa, la tira para Irving Ávila, cante Pereira. Se aguantó Pereira de la Asa, centro de la Asa, cuidado con Ávila, venía Irvedo. Paolo de la Asa, la tira larga de la Asa. Paolo de la Asa, centro de la Asa, quiere Irving Ávila, Ávila, cuidado. La tiene Cazulo, alguien más en cristal. Luis Abram. De la Asa, entregó para Irving Ávila.